Claudia, ¿tenemos que hablar seriamente? ¿Claudia? ¿Ahora con qué cuento le saldrá Claudia? Ojalá no caiga en su trampa y no le queda ni una sola palabra. Pero si Madan se pone fuerte, Claudia es capaz de cualquier cosa. Debía acompañarla, voy por ella. ¿A dónde crees que vas? ¿Claudia? ¿Cómo entraste aquí? La pregunta es cómo vas a salir de aquí. No te tengo miedo. Pues deberías, Peter. Soy una mujer peligrosa. ¿Eso no fue lo que le dijiste a Mike sobre mí? Pobre joven Mike. Por tu culpa renunció a la gerencia. Yo no tengo la culpa que sea un blandengue, un fracasado. Y los fracasados no pueden estar al mando de una empresa. Claudia, ¿pero por qué lo hace? ¿Qué es lo que buscas? Así te lo explicará, Peter, nunca lo entenderías. ¿Y sabes por qué? Porque eres un mayordomo, un pobre diablo que nació para servir. En cambio yo soy de las que nacieron para dar órdenes. ¿Y qué vas a hacer con el señor Bruno, que está a cargo de la gerencia? Ah, Bruno es un pelelo. Un anciano con la mente de un niño. Fácil de controlar. ¿Y tú crees que yo voy a permitir que te salgas con la tuya? Qué bueno que lo preguntas, Peter. Porque a ti te tengo preparado algo especial. Ya te he dicho que no te tengo miedo. Y yo ya te dije que soy una mujer peligrosa. ¿Pero qué le pasa a esta chica? Quedamos en reunirnos a primera hora. ¿Qué pasó, Peter? ¿Ahora sí te doy miedo? Es tu patrona. Anoche me llamó para decirme que tenía algo muy importante que hablar conmigo. Dime, Peter, no habrás abierto la boca, ¿verdad? No te saldrás con la tuya, Claudia. Claro que sí. Yo nunca pierdo. Ahora quédate calladito, porque si no te vuelo los sesos. ¿Aló, señora Francesca? Claudia, ¿dónde estás? Estoy en la oficina. Ay, mil disculpas, señora Francesca. Tuve un inconveniente, pero ya termino. En diez minutos estoy ahí. Por favor, espéreme. Te espero. Ay, Peter. Ojalá que tu madam no me haga problemas. Porque si no, también me voy a tener que encargar de ella. Pobre de ti. Si le tocas un pelo. No estás en posición de amenazarme, Peter. Así que cierra la boca. Te dije que no te metieras conmigo, pero no me hiciste caso. Metiste tu narizota donde no debías. Ahora, Petercito, atente a las consecuencias.